¿Qué es la evaluación? La evaluación yo considero es una herramienta estratégica para poder fortalecer las principales actividades que se llevan a cabo en la institución. La universidad nos evalúa en distintas maneras. Al inicio, por ejemplo, para el ingreso, después para el concurso abierto y obtener la plaza, por supuesto también para la promoción o la definitividad, pero también existen programas que evalúan el desarrollo de los proyectos para poder conseguir financiamiento y también un programa de estímulos al desempeño académico. Estos son los aspectos que dentro de la legislación universitaria y sus reglamentos están contemplados en el tema de evaluación. Tenemos que seguir avanzando en la generación de mejores indicadores para entender cuáles son los impactos de estos proyectos cada vez más complejos en los que nos involucramos. Y efectivamente tiene que haber una amplitud de criterios para entender cuáles son las diversas aportaciones que cada una de las distintas aproximaciones o disciplinas tienen. Me parece que se ha iniciado en algunos cuerpos colegiados este tratar de encontrar diálogos conjuntos para identificar de mejor manera los parámetros que puedan medir ese impacto de la interdisciplina. Probablemente en el ámbito de las áreas de las ciencias exactas y naturales se ha trabajado durante más tiempo en la generación de indicadores objetivos. En el ámbito de las ciencias sociales me parece que se puede trabajar también en esta creación de indicadores. Ocurre en otros países, en otras instituciones en donde esto se lleva a cabo también. Y hay que ser muy claros en que me parece debería de haber una serie de indicadores transversales pero también indicadores específicos para cada una de las áreas correspondientes y no necesariamente aplicar los mismos parámetros de una para otra pero cada una puede ciertamente construir sus propios parámetros de medición. Y en ese sentido probablemente al menos aquí en México durante mucho tiempo se ha trabajado más en la generación de indicadores en las ciencias exactas y las naturales. Y la otra cosa es que deberíamos también de converger en la aplicación de los criterios. Es decir, los que nos aplican para el ingreso, la promoción, la definitividad o el PRIVE junto con los del Sistema Nacional de Investigadores deberían de ser razonablemente consistentes para que se evalúe integralmente el trabajo de las personas.